La Comisión de Transparencia quiere revivir el paquete precisamente de estas leyes que se encuentra estancado en el órgano legislativo. El presidente de esta instancia, Amilcar Pop, cree que las últimas declaraciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti a favor de las leyes podrían darle un nuevo impulso a la normativa. El presidente de la Comisión de Transparencia irá en solitario al Pleno. Amilcar Pop solicitará el dictamen del paquete de transparencia a la Comisión de Legislación para someterlo a discusión al hemiciclo debido al retraso que este compendio de leyes ha sufrido en la sala encabezada por Oliverio García. Nosotros dictaminamos, tuvimos una mayoría absoluta en el dictamen de nuestros miembros de la Comisión, solo tuvimos dos votos a favor pero bajo razonamiento y de los 15 miembros. Y resulta que después de tres meses la Comisión de Legislación no ha sometido a consideración ni a firma de sus miembros el dictamen. Entonces hoy voy a pedirle al presidente que me entreguen nuestro dictamen. La jugada de Isapop busca retornar el debate de las leyes de transparencia al seno del Congreso y presionar al oficialismo, ya que la misma vicepresidenta Roxana Valdetti apoyó la aprobación del paquete. Nosotros estamos dispuestos a presionar, el mismo partido oficial ha dicho que quiere aprobar esas iniciativas. Entonces, aun cuando alguien presentara una moción en este momento para aprobar la iniciativa sobre transparencia, no se puede porque sigue en la Comisión de Legislación. Junto al anuncio del relanzamiento del paquete de transparencia, el diputado denunció al ministro del Trabajo y al Fondo de Solidaridad por falta de acceso a la información. Se negó en una citación y bajo juramento, incumpliendo el juramento y la ley, se negó a responder sobre temas importantes para por lo menos 4.000 trabajadores guatemaltecos temporales en Canadá. Estamos preocupados por el respeto de sus derechos. Por uno, Guatemala y Paz, Ben Keichin y Nueva Marina.